Y bueno eso es como comenzamos este día Vamos a coger un poquito antes de viajar Y pues voy a poder ver la introducción Y pues esto es algo ligero que voy a coger Porque tengo que viajar después Así que eso Sigamos con el video Y bueno no me veo Pero ya llegué a la ciudad de Potosí De olor es que el frío es tanto Que parece Potosí Y nada Nos vemos Ya de un ratito En el otro En un hotelcito Comiendo pollito Riquito Suscríbete ¡Buenos días! Buenas, buenas, buenas Chiri, frío, frío Ahora estoy Desayunando Hace mucho frío Ahora vamos a probar el caldito Y aquí Yo les recomiendo Por experiencia propia Que desayunen caldito ¿Por qué? Porque les calienta un montón Es Con el frío Les calienta Así que Caldo 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 Lo curioso de estas plantas Que te dan con esto Y pues Esto lo puedes poner acá A tu gustito Y eso es como que Un muy bonito detalle Así que Like Y pues ahora estamos Apoyando a Bolivia Con el lado es panda, bro Así que Compre tu lado panda ahora Ya Recuerda que vamos a entrar A un museo El cual es El museo Eduardo López Rivas Es hermoso Las personas que quieran venir acá Cuesta solamente Dos bolivianos Que son Diez centavos de dólar Veinte centavos de dólar No sé cuánto se da Y Nada Hay mucha cultura de oro Mucha cultura de Lo que es De los pueblos andinos De todo eso Y O sea Es hermoso Así que Les aseguro que vengan Así Llegamos Ok Sí Como Exacto Bueno Ahora vamos a ir A la corrida Estamos un día en este evento Así que hay que aprovecharnos El día El día de hoy No Bro 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 Broder Vamos a aprovechar Sí No Ahorita hay una Porque estamos De ¿Verdad? ¿Verdad? Vean este Kikicho de allá Pues vamos a ir a este Kikicho A ver el zoológico de Oruro Bro Así que Si nadie conoce el zoológico de Oruro Vengan Aquí a Oruro Bro Zoológico Oruro Oruro zoológico Bro ¡Verdad! 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 Este es un pato rebelde Se fue ¡Y se fue! El poca fallo Estos tres están planeando cómo escapar o cómo dominar el planeta Y uno está viniendo Y tengo miedo así que Hola pajarito Uy, oye tú sí vuelas Aquí hay otra prueba de que Pokémon es real porque ahí está la primera evolución de la paloma Y su versión evolucionada está aquí Aquí está su evolución Tú eres paloma, voy algo por ahí Y pues si vieron las tomas autísticas Artísticas Ese fue el zoológico de acá a acá en Noruega Y pues si gustan pueden llegar a verlo Es súper bonito, están muy bien cuidados los animales Aunque hay uno que otro pato que a veces se les sale de su faula Y están por ahí caminando Y nada de eso sería, pero es divertido Así que vengan a el zoológico Así que vamos a seguir con este vlog Bueno, ahora vamos a subir a la hermosa Virgen de Ororo Y vamos a ver qué tal Esa Virgen porque yo no la vi Así que vamos a checar Yo sé que es la más grande que hay Pues vamos a ver Vamos a checarla Vamos a subirnos Al teleférico Y aquí Acabamos de salir Podrán de las tomas Se puede ver toda la hermosa ciudad de Ororo Y pues es como que wow En serio Les voy a tratar de grabar Esta aquí Es la ciudad Y es genial Miren Estábamos allá abajo Y pues aquí llega la gente Y se baja Aquí o sea Este tiene un mecanismo Que es anti idiotas Así que Abre, bajan Y vivimos La danza de la diablada Y pues Wow Muchos más caras bro Muchos más caras 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 Es enorme Es inmensa Y aquí arriba Hace mucho frío Nos vemos Directamente Mañana en el evento Bueno Sé que dije Que ya no íbamos a ver Dentro del evento Pero Nos desviamos Y se siente El aroma A A azufre ¿No? Sí A azufre Y es un fruto fuerte Por eso estoy diciendo Aquí Pueden ver Está toda la bajada De la mina Esa es la subida Y aquí está el tío Ok No se me ve nada Bueno Ahora estamos dentro De la mina Estamos viendo Prácticamente todo Lo que hay aquí Y es súper súper Bueno A mi me da un poco de miedo No de verdad Ahora vamos a hacer Unas pequeñas tomas Para no hablar tanto Porque en serio Aquí huele fuerte Huele para mí Tomas artísticas 7, 2, 1 En todas las minas Tienen su tío Inclusive más de un tío En esta mina Habrá unos 20 o 30 tíos En distintos lugares Esos son Los que tenemos acá Este y estos tíos Son para que vean Ustedes visitantes No es el diablo Por si acaso El tío No No tiene nada que ver Ni con el demonio Ni con lo que nada Pero bien El tío es la montaña El ser o la chichila Que llamanse El espíritu De la montaña Los mineros Que mueren en la mina Todo eso No es el tío Es como la noche Y por esto La misma costumbre También Invitar los ojos de coca Castigar No alco Para pedir permiso A la montaña El tío Para ingresar a la mina Es la costumbre Los pueblos Se deben En la colonia española Están en la creencia De que supuestamente El diablo Vive en las profundidades En el fondo de la supra Como la mina Es un lugar profundo Porque está en las paredes Básicamente Está supra Entonces Con el tiempo El dinero indígena Relaciona En la supra De la mina Con el diablo Ahí nace la confusión Y por eso Que hoy es sucio Al fin No es conocido Bueno Ese fue Un poco De lo que es La mina Se me fue el aire Y se me fue el aire O sea Se siente Se siente horrible Se siente muy fuerte El dolor de azufre Y las minas Se iban Achicando Cada vez más Y wow La resistencia Que tenían Los mineros Que tienen Es super increíble Y fíjense Pero Vamos a ver Y bueno Ya estamos en el evento Ya Recién ha comenzado Así que Todavía no mucha gente Obviamente Pero vamos En el que hace frío No sé que vamos a ver Tan temprano Pero Estamos en el evento Y bueno Voy a hacer unas tomas Del evento Y a ver un poquito A ver que tal Pero aquí Ya está todo Día de evento Día 2 De seguro Ya vieron La presentación Porque voy a poner Un corto Tiempo Y así Y voy a poner Aquí Otra vez Aquí Bueno Bueno Esa fue Esa fue La presentación Y Bueno Esa fue La presentación Y les va a casa Y les va a casa Y les va a casa Vamos faltan Dos minutos Así que Vamos a ver Dura 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 Dura